Música 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 Queremos gobernar Perico y estamos preparados para hacerlo porque vamos a transformar Perico y vamos a dar todo el apoyo a esta feria para que siga creciendo. Vamos a poner autoridad para que una vez por todas tengamos baños gratuitos y de primera calidad y buena seguridad para todos los hosteles, queridos vecinos.